Hola Dolphins fans, mi nombre es Josie y yo soy una de las nuevas porristas internacionales. En el programa de hoy hablaremos del juego de este domingo cuando los Dolphins juegan contra los Pitbull Steelers. También les voy a contar cómo he llegado a ser una de las Miami Dolphins Cheerleaders y te voy a mostrar lo mejor del espectáculo del Fashion Show 2017 en esta edición de Dolphins Internacional. Este domingo los Dolphins juegan contra los Pitbull Steelers en Hard Rock Stadium. El equipo está practicando esta semana para tratar de salir con su segunda victoria de la temporada. Hablamos con el coach Gaze sobre el equipo y cómo se están preparando para este domingo. Si a ustedes les gustaría estar allí para toda la acción, visiten Dolphins.com para conseguir entradas. Yo soy de Venezuela y en marzo tuve la oportunidad de hacer una prueba para las Miami Dolphins Cheerleaders cuando tenían sus audiciones internacionales en Argentina. Durante las audiciones en Argentina me sentí muy cómoda con los miembros del staff. Hubo una parte de improvisación, una parte de coreografía marcada y una parte de entrevistas y sesión fotográfica en traje de baño. Superada esa etapa, tocó hacer las audiciones en Miami. Y obteniendo el resultado positivo de haber quedado seleccionada, hoy me toca trabajar de lo que más amo. Enseñar danza, trabajar entreteniendo a la audiencia de los fins, modelar y bailar. Las Miami Dolphins Cheerleaders tuvimos el Fashion Show de 2017 y revelamos el calendario en Hard Rock Stadium. Las forristas caminaron por la pasarela de moda en trajes de baño de diseño. También introdujimos a las 12 chicas del calendario y revelamos la portada del calendario 2017. Yo estaba muy orgullosa de caminar por la pasarela de moda representando a mi país durante el espectáculo. Si desean ordenar un calendario, visiten Dolphins Cheerleaders.com barra calendar. Bueno, mi tiempo ya pasó, pero quería mandarles buena suerte a los Dolphins cuando jueguen contra los Steelers este domingo. Muchas gracias por quedarse con nosotros para recibir noticias y tener acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!